Agradecimiento y reconocimiento por el trabajo realizado por los delegados y delegadas de alumnado de las escuelas y facultades y de la delegación central de la UPV. En un acto celebrado en el Paraninfo se ha dado la bienvenida a las nuevas delegaciones y se ha agradecido la labor desinteresada de los equipos que acaban su trabajo. Marta Guayar es la delegada de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia y también delegada de la Escuela de Ingeniería de Edificación. Creo que es un gran acto y que reconoce al final toda la labor que hacen las delegaciones que han hecho un año entero de esfuerzo, de reuniones, de tiempo empleado en intentar mejorar un poco lo que es la universidad para los alumnos. Es difícil, yo no lo voy a negar, es estrés, son reuniones, es que los profesores te acaben entendiendo y sobre todo tener dos delegaciones, en mi caso dos, que te apoyen, que te ayuden y que lleguen donde tú no llegas. Esta universidad es lo que es y tiene la relevancia que tiene porque tiene muy buenos alumnos, ha tenido muy buenos delegados y delegadas de alumnos, una buena comunidad de profesorado, personalistas y servicios y ellos han jugado un rol importante en cuanto a los cambios que hemos tenido que acometer. En la Politécnica de Valencia hay 14 delegaciones de centro y una delegación central, todas ellas trabajando por la representación y derechos del alumnado. Gracias por ver el video.